¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, corre corre, corre ahí... Fuera, vámonos. ¿Tampoco? Vamos con papi. Ah, sí, perfecto, muy bonico. Hay que acabar esa marrilla. Eh, 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 ahí está. Por atrás se me coló. Oh my god, oh my god. A ver, Kit, está en serio, Peña como está? ya para que quedas la tío, enserio pavo, de en medio, ese Kiko para allá, no, no, que me asomaste, que me asomaste, ese que esta por ahi, recarga, recarga, huela tira con la gente, vamos bien, no esta de Snipe a este, joder enserio estas ahi pesado, a dar, que digo, ademas de regalito es un Kiko, cogeme el Kiko, a ver, no, 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 estoy muy tocadete, no, uuuh, vaya doble se ha marcado campeón, vamos avanti, avanti, tío, pero muévete, eh, madre mía, madre mía, vale, y se toma, y se toma, y se toma, eh, no, 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 uuuh, venga, venga, sigue, de hecho a un tío que le eches le pasa al juego que se derrota, vamos ahi, subelo, ahora iremos mejor, no, please, no, 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 como para sumarse de figura, venga, eso para que toma, 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 y se toma. No Música Granada, granada Estás ahí y lo sabes Y lo sabes Y lo sabes Zoma, Zoma Ahí te quería yo Y a ti también Perfecto, así me gusta Uh la la, uh la la Uh, uh Vámonos, vámonos, vámonos Uh, que me cae un pico Venga, pirate, pirate, pirate Que estás más tocado Eh, los auriculares de muestra de MediaMark Uh la la Ahí se acabó lo que se agarró Oh my god, poniéndonos las botas Madre mía Pues mire, le va bien que personalizas el arma De hecho, si veis que voy con una especie de M16 Con una mirilla de sniper ¿Sabes por qué? Se puede personalizar aquí el equipamiento Como que salga de las pelotillas, de hecho, finalmente O sea, podéis encontrar cada aberración Igual que la de dentro Pero la de dentro le he echado de todo, de todo No, no, no Just check destiny No, no, no No, no Y mira, ahora te mando granada de regalo de Double kill Eh, ahí está Por ser tan, tan buena Para que vea Ya me han sido destruido Mando granadas de regalo No pasa nada, no pasa nada Aquí os vemos que está ya la partida Ahí, apuntico Apuntico rica Eh, eh, ¿dónde vas tú? Ahí, oh my god En toda la frente Aquí Ahí más Uh, está disparando por ahí Y yo A recarga, recarga, recarga Madre mía, está echando ahí la skill todo el rato de Cegarnos al mapa No pasa nada, no pasa nada Uh, que quería hacerle un ninja a mi equipo, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Quita, 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 nene Uh, me la comi Madre mía, me he quedado Sigue al filipino Venga, avanti, sigue, sigue, sigue Están ahí, snipando, sniping Sniping, no, no Ah, ya me parece a mi que no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Madre mía Soma, toma, toma, toma Soma, toma A ver si ha sacado la partida Jopetas Pero bueno, hemos ganado Bueno, los muertos se han puesto las botas Arre, arre, arre Las macacillas, bajas Pero bueno tú Victoria, así por la face Madre mía, no hay que personalizarse las armas O sea, estoy varios días probándolo Sin personalizar nada Leel Pero, bueno, pero bueno, madre mía Victoria, de todo Ahí, a recoger A recoger chicha Como con la partida Bueno, bueno, not bad Not bad, nos hemos puesto las pilitas Las pilitas, sí, exactamente Así que nada chicos Así ya veis como este line of sight Este nuevo shooter que han puesto free to play Que bueno, si veo que os va gustando Pues también lo iré trayendo ahí Pues para ir alternando Teniendo variedad Y si lo sé En este primer vídeo No os lo he explicado Cómo funciona el juego Tiene bastante cosas De hecho tiene 21 modos El juego O sea, es una salvajada Como una casa Pero ha sido un poco Una muestra de cómo funciona De cómo es la acción Los movimientos Y nada, como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao